Uno de los salones de una veterinaria ardió en llamas. Presuntamente, según informes preliminares, el incendio había sido provocado por personas que hurtaron algunas cosas. Una de las oficinas se revolvió, pues varios enseres estaban esparcidos. Otros caninos fueron rescatados y puestos en un lugar seguro. Adentro había personas y cuando pidieron auxilio, fueron socorridos por los vecinos. El incendio fue en la veterinaria Asunción Pet, ubicada sobre la avenida Perú, casi Luis Alberto Herrera. Llegamos a ingresar y encontramos una de las habitaciones, ya estaba el 80% ya incendiada. Llegamos a sopocar, a extinguir y remover el lugar. Ya una vez controlado, empezamos a revisar el local y bueno, pudimos rescatar a tres animales que quedaron dentro. ¿Había personas adentro? Sí, había. ¿Qué pasó? Y ahí están, ya salieron todos. ¿Pedían auxilio o no? Sí, pidió auxilio cuando nosotros nos fuimos a averiguar ahí ya, pedían auxilio y nosotros tuvimos que forzar el portoncito para sacarle. Pero salieron ilesos. Le preguntamos qué pasó y se fueron hacia el chalfón a averiguar, a ver qué se estaba prendiendo ya. Bomberos voluntarios de la zona del Mercado 4 autuaron rápidamente y sofocaron las llamas. Fueron convocados oficiales de criminalística para levantar evidencias sobre si hubo robo o no.